Finalmente fue la pista de la Cevín Mendozino la que recibió la coronación de la Argentina de BMX Y como a lo largo del año estaremos viendo a los mejores, Mangas Elite, la primera serie Allá va Lucas Gustos, volando por la Pro, el Riojano en la fecha que se iba a decidir el campeonato que disputaban El Negro Maturano, Gaspar Mancini y el Riojano Estipanisín, los tres que podían llegar a coronar el 2012 Justamente Matías Montenegro, uno que no estaba entre los posibles campeones Era el vencedor de la segunda manga, delante de Mancini y Benvenuto Ya estamos en la segunda serie Otra vez el dominio de Lucas Gustos En fila y hacia atrás, Estipanisín, Mariano Brigada y el chileno Concha Y aquí iba uno de los que buscaba el título, el Negro Maturano Adelante Matías Montenegro quedaba y dominaba una vez más Atrás luchaba a los palos Maturano También estaba Mancini y esa manga Y era la más importante en la definición de la corona La definición de la tercera serie para la primera, tercera manga, perdón Primera serie, Lucas Gustos otra vez dominando y así se aseguraba paso a la final Y aquí pasaba nuevamente al frente Montenegro, más atrás Venían Maturano y Mancini sacándose chispas rumbo a la disputa del título Que iba a definirse en esta final Así se ponían en marcha Y una vez más, el riojano Matías Montenegro al frente En esta ocasión lo más importante no estaba en quién ganaba Sino en el duelo entre Maturano y Mancini Montenegro fue el vencedor Quinto llegó Mancini, sexto Maturano Que se coronó campeón Por cuarta vez en la historia de la categoría L ¡Suscríbete al canal!